Gracias por estar aquí, excelente, que bueno que están, que bueno que están, que bueno que están. Para la Escuela de Comunicación es un grato placer tenerles a ustedes estudiantes de Comunicación de Psicología, la Escuela de Psicología también les agradece muchísimo que estén aquí. Y que bueno, porque así vamos haciendo un poquito de camino al andar. Mi nombre es Itania, como preguntando por Itania, mi apellido es María y les voy a acompañar esta tarde, dirigiendo un poquito, haciendo como el hilo conductor, hablamos de maravilla, aquí está mi guión, no lo imprimí, porque ustedes saben que tenemos que seguir cumpliendo el plan. Yo estoy aquí, casi no imprimo nada, todo lo veo y lo hago desde aquí. Entonces queremos agradecer a la directora de la Escuela de Psicología, Paola Melisa Montaz, gracias por apoyarnos desde el primer día por la convocatoria y por su participación. También al director de la Escuela de Arquitectura, Luis Gabriel Ardilla Córdoba, que nos consiguió este espacio y desde el primer día dijo que sí, que nos apoyaba. a la directora de la Escuela de Comunicación, a la Verita Michardo, muchísimas gracias también por el apoyo. Antes de revisar una foto, para recordar este momento, ¿verdad? Gracias, ahorita. así como poco a poco nos vamos haciendo así con los directores a fotos y con las expositoras y el alumnado profes por favor vamos a comenzar a un muy buen día luego de los agradecimientos como no hay examen y preguntas, lo que se sienten adelante, no hay problema hola, bienvenida bien, entonces, ahora si vamos a comenzar formalmente porque si iniciamos a tiempo también implica que terminamos a tiempo, verdad y aquí todas, todos tenemos otras asignaturas que llegan a la clase ¿por qué esta actividad? ¿por qué hablar de salud mental y vida universitaria? porque nosotras, profesoras, estamos con ustedes cada día y uno se da cuenta de que a veces alguno o alguna está desregulada o desregulada y que mejor que mi alma madre para que tenga en cuenta como yo me siento, como anda mi salud mental particularmente siempre digo que los estudiantes, para nosotros en la Pucamayma no son un número son personas, personas que tienen historias y que cuentan con una historia, a veces no tan idírica como quisiéramos en esos días, revisando los periódicos internacionales hoy en este titular en Argentina hora de consultas por trastornos psíquicos en jóvenes y adolescentes subieron casi el 50% de pido de ayuda esto fue recién en Argentina, en este titular de ayer en España la presidenta de la sociedad de psiquiatría de Madrid dice los problemas de salud mental en jóvenes nos tienen desbordados hablamos de Madrid y este de hace unas cuantas semanas el propio New York Times titula tiene una serie de reportajes primero de salud mental y jóvenes y este me llamó mucho la atención porque ofrece una guía para ayudar a los adolescentes con su salud mental igualmente si ustedes buscan en la prensa dominicana verán también y lo vamos a mencionar más adelante un estudio por ejemplo que hizo un ICER en adolescentes y jóvenes de cómo está la salud mental y en pandemia se hizo también otro estudio que daba cuenta de la situación de ansiedad de depresión de crisis de pánico en la orientada particularmente a mí en pandemia yo doy clases de psicología en otra universidad y un par de estudiantes me hicieron crisis una de pánico y hubo que despacharla y otra también una joven estudiante depresiva entonces eso nos dice a nosotros los profesores que ustedes también miran su historia y por eso hoy estamos aquí porque nos interesa compartir conocimiento y construir paso a presentar a la maestra rafaela burgos querida y aspirada psicóloga clínica terapéutica familiar investigadora y presidenta del centro para el desarrollo de la interacción constructiva CEDIC ella es docente de la escuela de psicología y del área de posgrado acá en la alma mater o camaña así como en la residencia de psiquiatría infantil juvenil en el hospital doctor Robert Vicarral y miembro de la sociedad clínica nacional para la prevención del abuso y la negligencia en los niños embajadora nacional de la campaña necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia en la niñez de World Vision conferencista facilitadora en entrenamientos de crianza positiva tan importante y necesaria que es hoy día porque en esta sociedad es muy violenta y todavía usamos PEDA para corregir y si nos damos con la mano damos con la mano que es igual doloroso la maestra también es consultora para organizaciones locales e internacionales en temas de familia prevención de violencia en distintos contextos también participa en escuelas de madres y padres y promoción de buen trato mantiene una práctica privada y que es bueno para este país por más de 20 años en grado de terapia intibual familiar marital y en tratamiento de víctimas y agresores en caso de uso físico psicológico y sexual de un trabajo guau enorme y claro vamos a presentar una ingresada de la escuela y que orgullo ¿verdad? Estefan Nicole Suárez ella es ingresada de nuestra escuela de psicología en neuropsicología clínica que estuvo esa maestría en colaboración con el neurovehagula instituto of miami un herramiento en West Claywood Rehabilitation Hospital Magister o maestrante ¿verdad? una maestría en neurovehagula educación enfoque en inteligencias múltiples y mindfulness de la Universidad de Briga especialista en estimulación temprana y certificada en masaje infantil de rico estudios complementarios en el área de neurodesarrollo de tecnología educativa y es profesora nuestra de la escuela eso entre sus principales actividades actualmente se desempeña a nivel público en el hospital Román de Cabral como a nivel privado entre un neurovehagula de habitación especializada como neurovehagula matemática pertenece a la clínica interdisciplinaria para el estudio y manejo de pacientes con desorden de la diferenciación sexual y clínica para el estudio del trastorno en el centro glucólico de la guau que interesante entonces la tercera expositora soy yo soy mi mi programa pero bueno yo soy Italia María como les dije soy psicóloga clínica con enfoque cognitivo conductual y también en terapias de última generación ADDT etc terapeuta familia sistémica de la UAS y especialista en abordaje de interés de género de la competencia de Madrid y también en trastornos límites de la personalidad he hecho varios cursos ya en escuelas peruanas y de España actualmente trabajo como terapeuta en el instituto de sexualidad humana de la UAS y como terapeuta en el centro privado de la reemociones mi primera carrera es comunicación social especialista en prensa escrita en audiovisuales y con maestría en comunicación corporativa yo empecé muy joven a todos y en el 2008 estoy aquí desde el 2008 como profesora de la escuela de comunicación y súper feliz de poder de poder integrar las dos cosas porque el tema me viene porque veo muchos reportes de prensa nacionales internacionales sobre la situación de salud mental de la humanidad entonces es llegar aquí de los medios y les voy a hablar precisamente de las redes sociales realmente redes sociales y efectos en la cultura entonces sí ya vamos a comenzar con la maestra ¿verdad? vamos a darle un fuerte aplauso que se quede que se quede bueno que tenemos tanta gente motivada interesada en estos temas que nos competen a todos como decía Itania María con ustedes de una forma nosotros de otra así que es un placer compartir este ratito con ustedes vamos a compartir ¿cuánto tiempo tengo hoy en la noche? 20 máximo hazme como bien señal por si acaso pero la idea es que algunas qué sé yo ideas pensamientos datos que vamos a compartir lo que quisiera es que cada quien lo fuera como autorevisando que no lo manejemos que no nos quedemos solamente en el dato en la información sino que me dice eso a mí eso me está hablando a mí o no está hablando de un caso que conozco o de alguna manera se aplica a mi entorno para que podamos ir haciendo un poco de esa experiencia personal a medida que vayamos compartiendo ideas que es lo que vamos a hacer aquí lo primero es que ustedes enfrentan un cambio importante cuando pasan de la escuela secundaria a la universidad hay mucho entusiasmo mucha motivación estamos contentos los padres están felices va para la universidad pero hay mucho estrés hay muchos cambios muchos cambios y esos cambios no solamente son para el estudiante sino también para la familia la familia también se estresa también está sometida a muchas situaciones nuevas que no sabe cómo manejar que quisiera hacerlo bien pero hay muchos elementos que se nos escapan a los hijos a los padres y quedamos un poco como a la deriva entendiendo la situación según se va presentando vamos a ver cómo son las cosas y vamos a ver cómo vamos funcionando pero ese vamos a ver tiene muchas implicaciones y en muchos casos genera carga emocional ¿de qué hablamos cuando hablamos de expectativas familiares respecto al desarrollo de los jóvenes hablamos de los deseos y las creencias pero aquí hay un dato importante esas creencias y esos deseos no siempre son explícitos es decir no siempre se hablan no siempre se dicen yo quiero que tú tengas tal cosa yo quiero que tú hagas tal cosa pero los padres tenemos creencias expectativas producto de nuestra historia de cómo nos fue a nosotros de lo que pasó en nuestras familias de lo que hicimos o de lo que no pudimos hacer también entonces ¿qué pasa con esas creencias esas expectativas que las endosamos los padres a los hijos pero casi nunca se dialogan y cuando son menos claras cuando son subyacentes cuando son implícitas tienen más carga entonces se viven se respiran se apresan pero no se pueden comunicar entonces ¿sobre qué? esas expectativas sobre las metas que ellos consideran que deben alcanzar los hijos en diferentes ámbitos especialmente en lo académico ya que estamos en este contexto ¿verdad? esos deseos y esas creencias pueden ser orientadores pueden motivar en los jóvenes el desarrollo cuando los jóvenes las internalizan cuando las hacen suyas cuando coinciden mis padres quieren que yo estudie tal cosa y que sea la mejor de mi clase y yo también quiero eso se internaliza y se vuelve una meta de la persona que la va a ejecutar también pero también se requieren los recursos para llevarlas a cabo a veces las queremos lograr igual que los padres pero no tenemos los recursos personales a veces algo que no nos gusta habilidades que no son las nuestras que somos buenos en esto pero no en aquello y se nos genera entonces una sensación de carga de estar en falta de no estar cumpliendo pueden constituir por tanto una fuente de estrés importante tanto en los hijos como en la familia cuando hay diferencia entre lo esperado y la realidad porque sabemos que es lo que se espera pero no lo estamos dando porque o no queremos o no podemos y los padres también saben que no se esperan algo y sienten que no se está cumpliendo de acuerdo con algunos estudios que consulté realizados alrededor de la actitud de los estudiantes un aspecto de alta preocupación en la mayoría de los grupos consultados es la presión que reciben de sus padres para cumplir expectativas académicas casi siempre relacionadas con las calificaciones y con el comportamiento social que de nuevo a veces no se han dicho pero sabemos que está entonces genera un estrés que es como invisible pero ocurre que va generando malestar y se va construyendo a veces una situación se puede crear un cuadro clínico se puede crear unos síntomas probablemente están asociados a muchas cosas más no solo a eso por supuesto ¿cómo influencian las expectativas familiares en el estudiante? según algunos autores el impacto de esas expectativas se relacionan con tres elementos uno el valor que le dan los padres a la educación mientras más valoren los padres de educación porque son padres educados porque alcanzaron altos niveles de formación o porque no lo hicieron y sienten que tienen que proveérselo a sus hijos que también es válido ese valor tan significativo que se le da a la educación que es buenísimo representa un listón alto representa algo que hay que alcanzar también se relaciona con las creencias expresadas por los padres sobre la importancia del esfuerzo y habilidad para alcanzar el logro académico cuando los padres plantean que lo que tú tienes que hacer es estudiar y tú no tienes que hacer casi nada más por tanto tienes que sacar las mejores notas o sea es esfuerzo lo que te está faltando eso genera una carga porque a veces no es solo esfuerzo a veces ponemos todo nuestro esfuerzo y la cosa nos sale como queremos es verdad que el esfuerzo construye y es lo que podemos hacer y es lo que depende de nosotros pero hay otras variables que no dependen de nosotros y el tercer elemento es la percepción de los padres sobre cuánto de esto están mostrando sus hijos si el asunto es esfuerzo y habilidad cuánto de eso muestra mi hijo si yo no veo que se esfuerza yo no veo que tú ya 10 horas como yo pienso que tiene que ser pero a mi hijo con 4 horas le basta yo siento que está en falta estoy esperando a ver va a pasar con la nota y si baja es porque no escribiste 10 horas pero como de estas cosas casi nunca se habla no hay muchas oportunidades para clarificar para entenderse para lograr acuerdos porque esto se vuelve como algo el elefante nos habla en la sala no se habla de eso pero todos lo sentimos todos lo sabemos otros autores plantean que las expectativas percibidas desde los grupos de padres son decisivas en el nivel de autoexigencia o sea que no son solo las expectativas de la familia también las expectativas de los iguales de los pares la comparación la competencia que puede haber una sana competencia hay elementos muy positivos en una competencia razonable quiero mejorar porque si mi compañera pudo mejorar y lo que hizo fue esforzarse pues yo también puedo mejorar esforzándome si pero es distinto cuando lo que estamos buscando es la competencia con el número cuidado con los números porque tenemos que poner números lo que nosotros sabemos que tenemos que poner números pero el número no va a definirte y si lo que buscamos es ese numerito y no lo saco entonces me siento renovado que no sirvo que no voy a poder y estoy descalificándome por un criterio que no siempre depende de mi lo que es tan raro por lo menos en la práctica clínica es que los dos elementos están coexistiendo las expectativas de los padres y las expectativas de los pares que luego al final y también hablar un poco de los medios que como se filtra la expectativa de los pares a través de los medios su impacto sin embargo ambos será más o menos determinante en función de otros factores es que la vida es complicada ya cuando creíamos que era dos más dos pues no es mucho más es decir que esto suceda que este impacto sea negativo o no sea o no sea dañino simplemente se sienta estrés y lo pueda manejar va a depender de eso que hemos hablado de cómo los padres lo expresan lo manejan de si se habla o no se habla de qué esperan y que no sé qué reciben pero también de otros factores como por ejemplo las características personales del estudiante una persona más segura más estable con una autoestima más fuerte pues a lo mejor lo maneja de una manera que le afecta menos una persona más vulnerable que necesita más aprobación que siente que falla y que eso no le permite verse a sí mismo de una manera positiva pues entonces posiblemente se va a afectar más pero también tiene que ver con la historia que ha pasado en la historia de esa persona y también hablo mucho de historia si somos una historia de hecho somos muchas historias en una persona entonces que ha pasado en mi vida que ha pasado en la vida de esa persona no es lo mismo si viene de tener un gran éxito o haber logrado muchas cosas y de repente cae como si viene de dificultades que ha ido superando y tiene un momento de debilidad o un momento de dificultad y no logra lo que quiere o sea va a tener una implicación distinta dependiendo de cómo ha sido su historia pero también de la etapa en el ciclo vital para nosotros los terapeutas de familia el ciclo vital de la familia tiene muchísimas lecturas muchísimas y la manera en que vivimos cada etapa la familia lo vive y los miembros de la familia lo viven se cruzan con los otros digamos las otras tareas de desarrollo que se están dando en ese momento entonces dependiendo de cómo se esté viviendo ese momento del ciclo vital en el que ocurre eso es la entrada a la universidad es una etapa específica es decir por lo que vamos a ver en un ratito eso tiene un impacto en cómo se viva el que mis padres esperen tal cosa el que yo pueda dar tal otra o que podamos hablar de eso vamos a ver precisamente la etapa de la familia en que esto ocurre en que el joven universitario ingresa presenta también desafíos en el conjunto de expectativas que los dos manejan las expectativas que manejan los padres las expectativas que manejan ustedes cuando ingresaron a la universidad alguien me dice qué esperaba cuando eligió la carrera y se inscribió en la universidad en una frase ¿cuál era la expectativa más clara que tenía? yo quiero ¿qué? ayudar a la gente graduarme ¿ven? éxito éxito ser feliz aprendemos claro entonces esas expectativas se pueden cumplir muy bien de una manera o de otra no hay una sola manera de cumplir eso y a lo mejor no se van a cumplir al 100% a veces tenemos expectativas también un poco exageradas o fuera de lo posible uno puede revisar la de vez en cuando también aquí tenemos el ciclo vital que esto se ve como opaco no se ve esto que es lo que yo quería destacar todas estas son las etapas de las que no vamos a hablar pero esta etapa 5 que es el periodo intermedio donde la familia tiene adultos jóvenes como ellos los hijos son adultos jóvenes no son ustedes adultos jóvenes pero viven en su casa la mayoría comparten con su familia siguen estando sujetos a las reglas familiares pero son adultos ya por ahí viene verdad una cuestión que habría que ver con detalle en ese periodo a medida que los hijos crecen y la familia cambia muchas de las pautas que funcionaban antes ya no funcionan ya no les sirven los padres se frustran porque ya no tienen el control que tenían antes porque ya no pueden proteger como protegían antes porque ya no pueden conducir de la manera que conducían antes a sus hijos y quieren seguir haciéndolo porque quieren hacerlo bien porque les importan sus hijos pero es que cambió es que el mapa cambió ya las líneas van por otra vía los cambios se dan sobre todo en supervisión académica que en el momento en que estaban anteriormente en adolescencia eran mucho de las tareas que los padres tenían que desarrollar y que les cuento de antes cuando estaban en primaria o sea la supervisión académica los cuidados el verificar que todo esté bien que haga las tareas que no lleve nada incompleto que no falte a la escuela que me llaman de la escuela si no van a quien llaman ahora si ustedes no vienen a la universidad a nadie o sea fíjense que cambio los hijos requieren más autonomía requieren no es que quieren es que las requieren es que las necesitan y a veces hay un desfase entre lo que necesita el joven adulto y lo que los padres están dispuestos a hacer pero como esto no se habla de nuevo van chocando y generando tensión para enfrentar esta etapa es necesario que la familia elabore nuevas maneras de resolver los conflictos y las diferencias para que haya una solución satisfactoria de nuevo aquí nos genera una lectura cuando la familia no puede dar ese paso cuando no porque no quiere sino porque quiere hacerlo bien y su manera de hacerlo bien es hacerlo como siempre cuando no puede hacer ese paso ese paso hay una especie de atasco y hay tensión en todos en todos ustedes vienen entresados a la universidad no parece que quedan entresados a lo mejor están juntándose compartiendo pero no se relajan porque hay toda una parte no se suelta situaciones que no están saliendo como ninguno de los dos quieren no se está pudiendo analizar a menudo observamos incongruencia entre las expectativas implícitas de la familia respecto al grado de autonomía y de cercanía queremos los padres queremos que los hijos sean grandes autosuficientes que se resuelva que sean responsables queremos adultos pero a veces nos contradecimos queremos adultos que pidan permiso adultos que que sean cercanos que me llame cuando le quiero que me llame que tenga la capacidad de resolver sus cosas pero que me las cuente que me dé participación y a veces no está claro no está claro ¿qué quieren? ¿qué se espera? otro aspecto a considerar es la lealtad hacia los patrones y las prácticas familiares ¿qué significa esto? que a veces los padres también esperan que los hijos cumplan los objetivos que ellos cumplieron pero la manera que ellos lo cumplieron por ejemplo supervisar a un estudiante universitario porque está estudiando con música por ejemplo cosa que oigo en la consulta es que no puede irle bien porque estudia con unos cosas puertas con unos audífonos puestos eso no es así tienes que concentrarte o estudia solamente en ciertos períodos y yo no lo veo todos los días el fin de semana no toca los libros en vacaciones no lee nada todo eso son patrones que para los padres son fundamentales para lograr el éxito piensa lo que en su cabeza está pasando si no estudia todos los días si no lee en vacaciones no va a tener éxito esa película está completa ahí conecta en eso pero ¿qué pasa con los métodos de ustedes que cambiaron que son distintos y nosotros no los entendemos estudian con música estudian bailando estudian mientras maquillan y les funciona no se tienen que leer librar porque nosotros no leíamos y andan con la tablet y en el celular se lo leen lo apuntan todo y les funciona pero se nos hace difícil a los padres entender que eso les funciona entonces generamos esa tensión vamos a avanzar que tenemos muchas veces los jóvenes ajustan sus decisiones para tratar de cumplir para complacer pero no están convencidos chicos más complacientes más humisos en algunas cosas pues van a intentar llenar esas expectativas para evitar problemas pero la tensión va a estar en la persona en el individuo o lo contrario la respuesta de los hijos no es la que los padres esperan y los padres simplemente no la siguen y lo hacen a su manera y se crean entonces las tensiones en la relación y el conflicto que tampoco es sano en el medio de esto hay una conversación pendiente o muchas conversaciones pendientes habrá que buscar el momento y aprender a tenerlas porque estos son los extremos los temores de los padres bueno a que ellos no hagan bien su trabajo a que los hijos se equivoquen a que se expongan tienen temores reales no se crean que es por facilidad de la vida de los padres no siempre hacemos todo porque tenemos la idea clara de lo que hay que hacer a veces es por miedo que tenemos miedo que les vaya mal ¿qué pasa con esos temores? ¿qué hace que los padres se mantengan sobre involucrados y los hijos se vuelvan dependientes? padres que asumen la universidad como un objetivo propio es como personal si les va mal yo quedo mal es difícil convencerlo de lo contrario en consulta créanme se sienten tan tan responsables que sienten que una mala nota una asignatura tuvo que retirar eso es como un fracaso personal para ellos exceso de supervisión exceso de críticas no siempre va a ser supervisión algunos supervisan más otros lo que hacen es críticas las ejecutores o de obligarse completamente por cansancio por mi no me meto bueno lo que tú quieras pero la distancia está y también crea tensión o sea no es una solución ¿verdad? perdón otras fuentes de estrés rapidito en la escuela secundaria ya sabíamos ¿verdad? más protección mayor supervisión estructura todo el mundo le decía lo que había que hacer sino lo hacía que alguien que se lo recordaba y se lo ordenan recordar y aquí más independencia toma de decisiones estudiantes gestionan sus procesos o no los gestionan y tienen consecuencias padres participan poco o nada relación más distante con los maestros nuevo grupo social aquí me quiero darles un segundito hay un relativo anonimato en el grupo de la escuela o la secundaria de la universidad éramos nosotros los de tercero B y ahora quien yo soy pero entra una clase y hay un grupo de gente y entra otra clase y hay otro grupo de gente y yo soy uno más a veces con la misma gente a veces quedamos con la misma gente pero no siempre un modelo de estudio con más carga académica y muchos desafíos muchos desafíos aquí enfrentar cambios fortalecer responsabilidad desarrollar automotivación establecer y consolidar nuevas relaciones encontrar mi lugar en el grupo eso parece una tontería parece una cosa de niños que va a todas las edades nos interesa tener un lugar en el grupo y nos da estrés no tener un lugar no saber a qué grupo pertenezco con quién puedo hacer los trabajos y si me quedo fuera y qué pasa si o sea todo eso genera mucho estrés mucha atención pero esto de nuevo va a ser una relación de doble vía aquí la flechita nos lo dice cómo se manejen estas tareas estas habilidades van a tener una interferencia van a tener un efecto dependiendo del nivel de independencia que tenga el joven dependiendo del rol que juegue la familia y el grupo y dependiendo del nivel de estrés porque esto es siempre de doble vía manejar más de esto va a generar altos niveles de estrés pero si el nivel de estrés sube estamos todo el tiempo agrobados posiblemente muchas de estas cosas no van a salir bien si la familia interfiere y sustituye al rol responsable del joven adulto que está desarrollando estas habilidades y se lo hace y le dice cómo hacerlo y califica mal todo lo que hace va a interferir con ese proceso de autonomía que se está gestando y si el joven no muestra realmente independencia responsabilidad autonomía en definitiva como yo le digo a veces a los chicos demuestrales que tú sabes lo que estás haciendo y ellos se van a tranquilizar ellos van a confiar demuestrales que pueden confiar pero quien rompe ese circuito los padres no confían y el chico da motivos para no confiar eso se vuelve un círculo pernicioso es que romperlo echándolo hacia atrás alguien tiene que romperlo y casi siempre les toca a los jóvenes romperlo les toca a ustedes gracias aplausos yo les pido que anoten cuando ella finalice hacen preguntas y comentarios y hasta testimonios porque ustedes viven hay que luchar testimonios quizás no eso apague que dicen te solté la rienda lo que tú quieras también podemos hablar profesora muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien buenas tardes realmente si vengo a hablar de ansiedad y depresión pero creo que desde un enfoque completamente distinto vamos de alguna forma u otra a darle continuidad quizás porque soy hija de Rafaela a nivel universitario pues empezamos casi igual se van a dar cuenta y es poniéndolo un poquito en contexto ok sin ponernos de acuerdo pero estudiar aquí es estudiar y aprender de sistemas y de contextos entonces tenemos que ponernos en contexto para empezar a entender el tema de ansiedad y depresión en universitarios es decir en cada uno posiblemente de nosotros entonces estos son quizás espacios de nuestra universidad aquí se me queda mucho porque ahora con todos los cambios que hemos vivido a nivel de pandemia pues ahí me falta el Zoom me falta quizás Teams ¿verdad? o sea me faltan muchos espacios que también asociamos a vida universitaria actualmente pero ¿qué es lo que quiero? que podamos vernos dentro de este espacio que podamos identificar cuál es nuestro papel dentro de este espacio ¿qué hacemos en este espacio? muchas veces no se limita al intercambio maestro estudiante al intercambio entre mis compañeros entre los jóvenes como ya hemos hablado ¿verdad? hoy sino que también de alguna forma u otra incluso puede ser el espacio donde comemos porque nos toca una clase corrida nos toca una clase luego del mediodía puede ser el espacio o sea se vuelve casi parte de nuestra rutina diaria es decir de lo que nos toca hacer día a día entonces ¿qué pasa? entender que pasamos pues de ser adolescentes a adultos jóvenes de alguna forma u otra en esta transición que implica entonces trabajar y consolidar proyectos de vida entonces si nos ubicamos aquí que creo que ya lo hemos hecho porque hemos recorrido muy bien lo que implica este cambio entonces vamos a entender que son nuevas responsabilidades las que tenemos sociales y que también aumentan nuestras presiones psicosociales que también las hemos visto en detalle ¿verdad? ¿cuál es el componente? bueno evidentemente yo desde la neuropsicología no puedo dejarla fuera entender qué pasa en nuestro cerebro o sea no es sólo nuestra conducta porque al final nuestra conducta es la expresión de lo que en nuestro cerebro está sucediendo ¿qué pasa con esa química cerebral que hace que yo me comporte de una manera o de otra? ¿ok? entonces el cerebro en el joven adulto en el adolescente porque también esa es otra disputa que tiene nuestra paciencia todavía ¿verdad? y es que nuestro cerebro no termina de madurar a nivel posterior es decir las partes frontales hasta 25 o 26 años todavía peleando ahí para extender los genes entonces ¿qué quiere decir eso? que hablar de adolescente y adulto joven a nivel de neuropsicología se complica un poquito ¿ok? pero ¿qué sí tenemos que saber? que el cerebro continúa madurando incluso después de que deja de crecer es decir aunque anatómicamente ya no crece ¿ok? no hay más masa no hay más corteza no van a crear una baja mitad las nuevas hipotalas o nada de eso pero sí sigue madurando porque la maduración cerebral no tiene que ver con la parte anatómica sino con la parte más neurofisiológica ¿ok? la parte frontal del cerebro que es la corteza prefrontal y es una de nuestras regiones las últimas regiones madurales eso ya lo dije que se está discutiendo si ya 25 o 26 años y sabemos que en edad promedio en nuestras aulas encontramos 20 22 ¿verdad? 25 quizás por ahí ¿cierto? en edades estoy hablando las actividades académicas son mentales desafiantes el ejercicio las actividades creativas como el arte pueden ayudar al cerebro a madurar y aprender y yo sé que aquí tenemos la riqueza hoy de compartir diferentes escuelas y bueno entonces aquí aprovechar también que ahí quizás arquitectura nos pueda llevar algo de ventaja ¿verdad? porque estimula bastante estas áreas los cambios continuos en el cerebro junto con los cambios físicos emocionales y sociales pueden hacer que los adolescentes sean más vulnerables a problemas de salud mental y eso vuelve lo que esos cambios continuos nos hacen vulnerables hay un concepto del que prefiero bastante aunque lo entiendo aunque la lógica me permite entenderlo y es que siempre se trata de decir que el adolescente adolece de algo porque le falta algo ¿verdad? y es un concepto que debemos realmente mitigar por completo porque es todo lo contrario es un cerebro que está sobreestimulado que está trabajando 25 veces más y por tanto necesita también de este espacio de comprensión en todos los que estamos en el alrededor ¿ok? porque acomodar todo eso que está sucediendo cuesta ¿ok? y eso es lo que hace que sea una de las etapas del desarrollo del neurodesarrollo más vulnerable ¿ok? entonces el cerebro adolescente puede ser más susceptible al estrés evidentemente está comprobado científicamente y las investigaciones muestran que las concentraciones de la melatonina que es la hormona que relacionamos al sueño en la sangre son naturalmente más altas más tarde en la noche y más tarde en la mañana que la mayoría de los niños y adultos entonces eso desmonta un poco y como decía Rafael a la expectativa de papá de que te acuestes temprano y de que no te levantes tan tarde ¿ok? porque al final definitivamente si hay un cambio en la forma en como manejamos nuestra química cerebral y sobre todo relacionada a la melatonina con ello dopamina y muchos más que tienen otras funciones pero quise resaltar eso porque sé que es una de las demandas más comunes en los padres entonces es por ello que hay muchos jóvenes que les favorece estudiar de noche que les favorece acostarse en esta práctica y que bueno al final vamos a hablar un poquito de autocuidado y de como regular esto para que al final tampoco se complique porque es importante regularlo pero si es cierto que hay una motivación que hace que el cambio en la conducta se dé otro concepto que no puedo dejar para hablar del cerebro adolescente es la poda neuronal la poda neuronal no es más que una limpieza que hace nuestro cerebro para poder adaptarse al medio para poder recibir información nueva o sea que es una adaptación funcional lo hace funcional y lo hace ser más productivo el adolescente el adolescente tiene que hacer esto pero mucho porque es un momento en el que nosotros tenemos muchísimas conexiones acumuladas que tenemos que regular esto me acuerdo muchísimo y no es que exactamente sea así pero nos ayuda a entender un poquito en un lenguaje más llano al adolescente que siempre dice oye ¿para qué fue que me enseñaron esto en el colegio? o me dice oye pero si en el colegio ¿por qué no me enseñaron mejor a cómo ahorrar a cómo ir al banco? ahora no puedo resolver problemas cotidianos de mi vida o sea realmente está ajustando y diciendo mira esto me sirve esto no me sirve entonces está haciendo como una categorización y organizando información y madurando ¿verdad? entonces eso lo hace a través de procesos como es la poda neuronal entonces es importante para mí miren todavía no hemos hablado de ansiedad y depresión pero esto es importante que lo atendamos para poder entender lo demás el concepto de inteligencia porque es un concepto que cada día evoluciona y si nos quedamos en el concepto de inteligencia que quizás en algún momento se nos vendió el que bueno el que era muy bueno en las lógico-matemáticas o el que era muy bueno en el área de la lectura ¿verdad? o en el área de la lengua española básicamente eran las dos áreas como macro y después las cuatro materias básicas no sé si recuerdan este concepto naturales, sociales español y matemáticas como que todo es la lengua tan básica entonces todo esto se ha ido moldeando y reestructurando porque al final inteligencia y gato nos enseñó que es poder resolver problemas o para poder elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada ¿de qué me sirve lo que sé si lo que sé no trasciende mi persona? ¿ok? si no me permite resolver una situación ¿ok? en el niño en el niño que es inteligencia o el niño se cortó un poquito y solito pudo ir o pudo buscar algo para trabajar o te lo puede verbalizar mira me acabo de cortar necesito ayuda eso es inteligencia porque está buscando la solución a través de la información que tiene por eso ahora hablamos de currículums que son por competencias ya se está pero a todos se está yendo en torno a eso porque queremos más ver que ustedes saben hacer lo que se les está enseñando a hacer no solo que tienen un cúmulo de constructos semánticos ¿ok? constructos semánticos es poder recordar párrafos es poder recordar palabras definiciones que en un momento pensamos que era inteligencia y que hoy sabemos que quizás es una capacidad de memoria muy buena o muy marcada en los estudiantes entonces la palabra inteligencia eso ya etimológicamente hablando ¿verdad? proviene de entre escoger o leer por tanto inteligente es aprender a mi mente o saber leer de diferentes maneras una situación para poder tener diferentes alternativas y aquí hay un constructo perdón que en neuro psicología utilizamos mucho que es el funcionamiento ejecutivo y la flexibilidad cognitiva ese funcionamiento ejecutivo que te permite ante una información es decir nosotros recibimos información todo el tiempo a través de nuestros cinco sentidos ¿verdad? o sea lo que vemos lo que escuchamos lo que tocamos lo que leemos entonces toda esa información que estamos recibiendo necesitamos procesarla pero para procesarla necesitamos otros procesos cognitivos más complejos que nos permiten hacerlo como es la tensión como es la memoria como es el control inhibitorio y finalmente la flexibilidad cognitiva esa flexibilidad cognitiva que me permite cambiar el estímulo relevante en algún momento para adaptarme mejor al medio es decir que si yo estoy en una situación X el ejemplo clásico que me gusta siempre voy a cruzar la calle ¿verdad? y tengo el semáforo del peatón que me dice que sí que puedo cruzar pero escucho una bucina de un camión definitivamente tengo que parar aunque la señal y mi estímulo relevante era el semáforo que me indicaba si cruzaba o no cruzaba pero hubo otro estímulo que hizo que yo tuviera que cambiar mi estímulo relevante si yo puedo hacer eso es porque yo puedo ser flexible cognitivamente en un momento ¿ok? eso es un ejemplo muy básico muy cotidiano hay ejemplos más profundos pero es para entender bien el concepto ¿ok? entonces ¿qué nos dicen las estadísticas? ¿verdad? y ya viéndonos en torno a problemáticas de digamos del espectro emocional porque hablar de ansiedad y depresión es hablar de muchísimas otras circunstancias ¿ok? y no solo hablar ya del diagnóstico de depresión y ansiedad sino hablar de todos esos indicadores emocionales asociados a mi área ¿ok? entonces ¿qué nos dicen las estadísticas? bueno primero nos dicen que hay una prevalencia de un 26.4% en estudiantes del primer año y de 8.9% en el sexto o sea que definitivamente que en nuestros primeros años de carrera el riesgo es mucho más alto ¿ok? y un poco se explica desde todo lo que hemos ido viendo de los cambios que vamos a experimentar en este primer en esos primeros pedidos que luego nos vamos adaptando se va haciendo un medio o se van haciendo situaciones más cotidianas vamos esa inteligencia empieza a trabajar ¿verdad? y nos va ayudando a consolidar nuevas formas de solucionar las cosas y luego entonces vemos que el 47.1% de los estudiantes que sufrían ansiedad y 55.6% depresión aquí se hizo un análisis multivariante donde el sexo femenino son quienes presentan mayor riesgo de ansiedad y de depresión este estudio lo quise traer una gráfica en específico para que viéramos en términos de las carreras cómo se ve por supuesto esto no no es estático ni mucho menos ¿verdad? pero las estadísticas siempre nos dan con un poco de luz y nos ayudan a enmarcar algunas cosas y las personas que tenemos y digo tenemos porque evidentemente ahí estamos los psicólogos que tenemos el contacto directo con otras personas y que tenemos el trabajo de vaya a las redundancias trabajar con situaciones de salud mental o de salud física o de salud vocal o de cualquier tipo de salud con personas y con sus situaciones tenemos un mayor riesgo de desarrollar trastornos de estado real ¿ok? ¿cómo se ve? pues bueno aquí están los de atención prehospitalaria se hizo esa diferenciación porque ahí entran los estudiantes que asisten a hospitales esos son los que tienen mayor riesgo ¿ok? los que están en la candelaria dicen pues ahí bueno o sea que están en la parte más dura ingenieros biomédicos biología fisioterapia derechos psicología veterinaria y psotécnia odontología y medicina si nos damos cuenta también están otras áreas que al final pertenecen a la misma facultad por el tema de la parte que conversamos ya ¿ok? o sea que tiene que ver con la dinámica de la relación con personas ¿de acuerdo? o sea que hay otras carreras que pertenecen a la misma facultad que también tienen riesgo entonces ya sí hablarles de ansiedad y depresión y no de el día difícil y no de el día difícil y no de quizás digo situaciones esporádicas situacionales o particulares sino del diagnóstico clínico como tal nosotros tenemos dos manuales diagnósticos que nos ayudan a ver y a identificar esto que son el PSM5 y el CIE11 sin embargo yo quise traerle aquí cosas que son muy muy reales donde podamos entenderlo quizás un poquito más ¿ok? estas son expresiones que quizás si me aparecen un mal día porque no me fue bien en un examen porque peleé con mi familia antes de venir como decía Rafael la verdad y son los ingenieros de usted de venir a la universidad o cualquier otra situación que me pueda explicar alguno de este lenguaje corporal y que es propio de ese día pues evidentemente no lo vamos a llamar ansiedad ¿de acuerdo? para que sea ansiedad tienen que existir criterios clínicos específicos como les dije que nos nos explica nuestro manual y uno de ellos es la presencia de los síntomas por aproximadamente seis meses ¿ok? entonces antes se habían sacado estos diagnósticos de la ansiedad y estaban en el lenguaje hoy vuelven a estar en ansiedad y lo traigo a colación porque estas son situaciones que podemos ver dentro del aula de clases la disfemia es lo que antes se conocía como tartanbo y se presenta mucho en los estudiantes a la hora de hacer exposiciones morales y ese temor a hablar en público ¿verdad? y muchas veces está presente y la disfemia tiene una base emocional es decir que ya no se considera un trastorno del lenguaje como tal aunque su expresión y su manifestación sea en el lenguaje igual el motismo selectivo que es esto que hago para evitar una situación de hombre muy fuerte en un contexto en particular o con una persona en particular y simplemente no hablo en esa circunstancia en específico o no es porque no puedo hablar porque elegí o no hablar en ese contexto ¿ok? y luego entonces tenemos en la depresión una diferenciación entre lo que es depresión como tal y la distinción la depresión la debo tener solo en un periodo de dos semanas mientras que la distinción ya es de dos meses acelerada episodios que se presentan en otros trastornos normalmente la depresión por ejemplo la bipolaridad en la psicomaniaca que hace estos periodos depresivos y la distinción no aparece en otros trastornos es meramente ánimo puede haber estacionalidad en la depresión y en la distinción no y bueno esos son criterios muy específicos yo no quiero que que nos obtenamos los criterios pero por qué traer esa diapositiva en específico si estamos dentro de diferentes escuelas porque utilizamos y hemos normalizado el término de depresión y incluso hemos dicho en algún momento es que yo estoy depresiva es que yo me siento depresiva entonces tenemos que entender que no debemos relajar el término ok porque el término que estamos utilizando es un diagnóstico no es una descripción del estado de ánimo para describir el estado de ánimo tenemos un banquete de emociones por ejemplo si estamos tristes que tenemos miedo etc etc ok comorbilidad es un millón y eso es una de las cosas que quiero resaltar porque muchas veces algunos dicen pero que este paciente tiene depresión y este y no se parecen en nada bueno porque hay 25 situaciones extras que te pueden venir juntas ok entonces puedes tener por ejemplo ansiedad pero hacer ataques de pánico en algún momento puedes tener un trastorno de estrés postraumático pero comportarte con un comportamiento ansiógeno muy marcado o sea que esa comorbilidad esa consistencia de diferentes situaciones de salud mental se da mucho la fatiga pandémica universitaria no la podemos dejar porque la pandemia cambió nuestro sistema y con ello pues toda la neurotransmisión cerebral también y por tanto es un concepto que se está entrando dentro de nuestras posibilidades diagnósticas ok no todo es depresión no toda ansiedad hay fatiga pandémica universitaria es decir que están cansados muchas veces y eso sucede tanto en el estudiante como en el equipo docente en el equipo administrativo y en todo porque es una situación que nos ha tocado de frente a todos y no hay excepción como manifestamos esto en el aula voy a un poco más rápido por el tiempo como se manifiesta en el aula como lo puedo ver indicadores de ansiedad ese que nos entrega la tarea a tiempo que tiene un rendimiento deficiente sobre todo en momentos particulares que vemos venía muy bien y de repente pasa esto poca tolerancia nerviosismo la disfemia se puede presentar bajo perfilación agitación o sensación de que nos puedo respirar e inatención la inatención y el funcionamiento ejecutivo se afecta muchísimo en los trastornos del estado de ánimo depresión y eso es importante porque entonces después queremos decir que es un TDAH y resulta que no ok cuando hay ánimo de base hay que limpiar el ánimo cuando limpiamos el ánimo si se mantienen las afectaciones del funcionamiento ejecutivo podemos hablar de ánimo la depresión ausencia injustificada si se que se ausente no sabemos por qué indiferencia en los llamados de atención como que no conecta con lo que estoy tratando de plantearle cuando lo llamo aparte cuando lo trato de picarle ok se duerme en las clases eso pasa mucho crisis de llanto en presentaciones orales o en participación diaria así como de repente en esta línea emocional y esta línea difícil también y lo traje porque todos tenemos días difíciles y es distinto a los trastornos de estado de ánimo ok un día difícil es un comportamiento atípico que se presenta en una sola clase y puede venir acompañado de tristeza o no hay importividad ese que es muy activo en la clase de repente ese día no hace nada ok consecuencias que tiene esto para el estudiante bueno hay retiro parcial y total en su semestre estudiantes que tienen que tener esta decisión deserción o fracaso académico que ya es más extremo pero será ok sobre todo por situaciones del ánimo suicidio que sabemos que las tasas van en aumento de manera abrupta ok yo que vengo de hospital les digo que es escandaloso como estamos viendo esto en los últimos meses y el uso o abuso de sustancias ilícitas por no decir ahí otras adicciones comportamentales como adicción a redes adicción a celular y demás pero al fin de cuentas adicción por ponerlo de alguna manera ahí con que nos quedamos definitivamente nuestro cerebro es emocional ok y es emocional porque una forma de nosotros entender esto es pensar porque nosotros somos capaces de emocionarnos cuando vemos una escena de teatro o de cine es que a veces nosotros hasta lloramos y sabemos que ese actor está actuando o sea sabemos que no es que lo está viviendo pero nosotros lo llamamos como que ese actor está viviendo esa situación y hacemos esto porque vuelvo y les digo nuestro cerebro es emocional y nuestra memoria tiene un componente emocional muy alto es por eso que quizás en este momento si pensamos que teníamos puesto ayer algunos que tenemos buenos números de corto plazo nos acordaremos otros tendremos que pensarlo mucho pero quizás si pensamos en situaciones muy puntuales como el día que me nació un hermano como el día que tuve un hijo en caso de que hayan tenido como el día en que papá me dio mi primer carro como el día quizás si pensamos en ese día podremos recordar mucho más fácil que teníamos puesto diferente las emociones acompañadas en ese día entonces donde se recuerdan y donde se alojan estas informaciones evidentemente ya hay una corriente muy holística nuestro cerebro trabaja en conjunto no es locacionista no es un área en específico sin embargo hay especialidades en diferentes áreas y nosotros recordamos finalmente las caras los olores el contexto no exactamente la información y donde en el hipocampo ahora si viene con un carácter emocional se va directa a la mitad y no a la mitad a la mitad entonces cuando percibo que un profesor no me quiere que un compañero de clase se ríe de mí o que no soy capaz de aprender las matemáticas por ejemplo todo eso donde se recomienda el hipocampo el amistad porque tiene un carácter emocional muy fuerte y si se guardó ahí como va a actuar mi cerebro como que tiene una amenaza real recibe una amenaza real y ante amenazas reales como actúa solo sin oída miedo y agresión igualito que los animales finalmente parece que Gabriel García Márquez tenía razón la vida no es como la vivimos sino como la recordamos para contar la realidad emocional es fundamental para nosotros poder vivir lo que vivimos y como lo vivimos conceptos básicos para entender esto neuroplasticidad neuronas espero que bueno neuroplasticidad creo que ya lo saben nuestro cerebro plástico a través de las condiciones sinápticas puede recuperar puede volver a rehabilitar muchas funciones que se han perdido habilitar funciones que no se han estado o estimularlo para un poco prevenir el envejecimiento y todo lo demás y las neuronas espejos son esas que nos hacen llorar con el actor son esas que nos hacen reflejar las sensaciones y emociones de los demás como que están en nosotros mismos como que nos sentimos en nuestra piel tomemos en cuenta que enseñar sin saber como funciona el cerebro es como enseñarle a diseñar un guante sin haberlo en un trabito en una mano definitivamente que cada vez más sabemos que en el aprendizaje es fundamental el funcionamiento cerebral si la persona no está aprendiendo de la forma que tú le estás enseñando no le estás enseñando de la forma que él puede aprender y por eso ya no hablamos de las necesidades de niños sino de las necesidades en el contexto ok y nada ya después eso lo podrán ver pero Inside Out creo que todos la conocen hemos aprendido mucho de ellas sobre todo sobre nuestras emociones y entender que nuestras emociones no son buenas no son malas sino que todas cumplen una función importante en nuestra vida y no debemos validarlas ahí hay unas recomendaciones valida tus emociones identifica eso que tanto te gusta y retómalo cuida tu tiempo de descanso tu alimentación tu sueño por límite saludable mafía tu lenguaje emocional y practicalo nosotros no tenemos nada de lenguaje emocional nos cuesta aquí hay una pregunta no van a llegar los médicos la tarde se me escucha bien sí ah gracias no va a decir que en relación a los a los primeros dos temas que dijeron me gusta que esto es muy bien para preguntar yo recientemente he estado investigando mucho sobre temas de economía ocupacional entonces yo tengo esa cuestión ustedes piensan que consideran ustedes que el perfeccionismo o alguna otra compañía ocupacional tiene que ver con tiene que ver con la ansiedad o las expectativas familiares o como o realmente tiene que ver con con alguna situación de salud mental o y tienes y y si si fuera así como uno supera su propio como uno supera las expectativas que uno lleva construyendo a lo largo de cifra y va como un medio para progresar y no como un medio de cifra mira con respecto al perfeccionismo yo no me oí ¿sabes? si con respecto al perfeccionismo está más ligado a la inseguridad un dato muy característico la necesidad de garantizar que las cosas salen como yo las tengo pensadas hay mucha diseguridad hay mucho desiguridad y hay mucho sufrimiento definitivamente el resultado puede ser objetivamente bueno se logra el resultado si los equipos son una persona perfeccionista es un éxito porque sabemos que va a salir bien lo que sea pero el prece es muy alto para la persona y para el equipo porque la perfeccion no solamente ataca o sea no solamente va en contra de quien la vive quien la ejerce sino también a través de las personas con las que se relacionan también ese mismo nivel de exigencia que aplica a los demás de manera que se dañan relaciones y efectivamente el nivel de exigencia aumenta porque cuando siente que no lo puede lograr pues necesita hacer más cosas para que eso se vea y si está ligado a la experiencia y está más ligado a la inseguridad la sensación de cúsqueda de control la más inseguridad sino más control es un lado del ambiente que la cosa esté imperfecta que todo salga como yo lo tengo pensado que no me cambia nada porque eso me genera la sensación de que no voy a poder lograr lo que quiero y eso no lo puedo afectar y con respecto a la expectativa que decía mira es difícil porque como decía por todo es no hablado es implícito a veces uno no sabe si de lo que yo quiero de lo que me ha enseñado que quiera es difícil diferenciarlo terminamos asumiendo que sí que eso es lo que yo quiero pero no me lo he cuestionado pues el primer paso yo pienso que es cuestionarte eso que yo estoy haciendo eso que yo estoy utilizando que no lo quiero es algo que yo deseo es algo que yo me veo haciendo por ejemplo con la lección de carrera para tantito cuando los chicos hablan dicen sí, es que yo quiero ser abogado por ejemplo se cuenta que hay cuatro abogados de su familia y por ejemplo uno puede evitar pensar si es que él quiere o es que él siente que tiene que querer pues cuestionar eso sin sentirse desleable es todo un desafío porque se mezcla todo a veces necesita tener el espacio tener el servicio tener el de esto y eso no puede negociar con la familia pero lo primero es cuestionarse uno preguntarse uno ¿qué yo quiero? y luego si descubro que no está pobre con la expectativa que tiene mi familia pues hay que encontrar en este momento la verdad probablemente necesita ir a terapia muchas veces para poder negociar eso de una manera constructiva ¿alguna otra inquietud? ¿tú? ¿tú? la pregunta va dirigida hacia la segunda persona que tomó la palabra y es cuando habló del concepto de mutismo selectivo cuando hablamos de mutismo selectivo ¿se puede hablar de patologías y se presenta en un periodo de tiempo prolongado o es algo emocional como natural? o sea hago referencia a la pregunta hay personas que suelen hablar cuando entienden que es necesario hablar y hay otras personas que se expresan así como deliberadamente en cualquier momento en cualquier instante una persona que suele hablar solamente cuando entiende que es necesario o sea mutismo selectivo se habla de patologías y se presenta en un periodo prolongado un año dos años o es algo como emocional de una persona normal realmente el motivo selectivo no es solo dejar de hablar en cualquier situación verdaderamente la patología tiene que darse bajo una situación de estrés específica que incluso se identifica o sea no es como que tú por un estilo de personalidad quizás si eres más introversivo quizás no tienes la preferencia de pensar un poco más tus respuestas antes de hablar que eso sea mutismo para cada que no tiene nada que ver una cosa con la otra el mutismo es una patología que tiene una raíz de ansiedad y se dan un contexto en particular de hecho es casi imposible no identificarlo porque llama mucho la atención las personas de verdad llegan a creer que la otra persona no va a de verdad muchísimas gracias ahora sí son 10 minutos de reflexión como decía la maestra Rafael al comenzar y también Stephanie esto sería también de reflexión nosotros estamos presentando información pero también que ustedes lo piensen en su contexto y sobre todo ahora para finalizar es lo que me interesa aquí hay algunas informaciones ustedes verán si se sienten identificadas o identificados con lo que ven ahí aquí ya podemos compartir dos o tres preguntitas pocas ¿verdad? porque ya el tiempo pasa volando y yo sé que ustedes tienen clases con los niños de Merejil y yo soy la que habla de ellos sola la reflexión ¿cuánto tiempo yo le dedico a Instagram a TikTok que tú coges el dedito ¡ay! pero pasaron dos horas yo pongo el dedito ¡tac! 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 ustedes no se imaginan yo iba a decir el pique pero lo tengo en el espacio para decir que pique pero qué enojo le causa al profesor a nosotros los profesores que uno está ahí mira desgañitado y ustedes ¡tac! 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 y en pandemia era una cosa cuando tú me decías que te ponían esa foto ¡jajajaja! ¡fulana! silencio ¿me pueden repetir? yo me hice muy mala porque yo no repetía en clase virtual yo no repito porque yo sé que estoy en competencia con el delito ¿hasta qué punto yo estoy ahí? recuerden que esto es la inflexión yo no estoy afirmando nada ¿eh? yo no estoy diciendo que ustedes son los del delito que no ponen atención en clase jamás ¡sala! no, no, no yo no puedo acusarlos pero pero reflexionemos las redes sociales son de verdad nice chulas tienen su cosa buena me ayudan a crear nuevas relaciones ese es el noviazgo que has conseguido ahí yo no he tenido esa suerte pero sí me he enterado de que ¡wow! o a las personas de verdad de cierta edad como la profesora Ana y como yo que tú te encuentras con un compañero del colegio por ahí o del liceo o de la universidad Rafaela y dice ¡muchacho! y está soltero y está soltera bueno y está soltera muy significativas ahí entonces también yo doy mi opinión y veo las opiniones de los demás escucho a los demás me entero de cómo ande el mundo ¿verdad? construyo nuevas amistades y me informo de temas de interés de psicología hay muy buenas cuentas de psicología de comunicación también de arquitectura me puedo meter ahí a por ejemplo de arquitectura de arquitectura en Barcelona esa esa arquitectura gótica pero en España también que se hace muy buena psicología en Chile y uno a través de la red puede acceder pero entonces uno comienza como que preocuparse esta información fue de el año pasado un estudio que hizo un ICERF en Cuesta Nacional sobre el uso de internet en niños y niños adolescentes en noviembre de diciembre de 2020 con una población de 1426 es decir una población significativa establece que el 57% de los adolescentes dominicanos no se sienten seguros en internet y seguro tiene que ver con alguna experiencia que haya vivido claro porque cuando tú haces sexting cuando tú mandas una foto y mandas tu cara en la foto y nosotros hemos hablado de casos en colegios que hay niñas que han tenido que quitar de colegio porque han mandado una foto desnuda y le han hecho el bullying del año y cómo quedan sus argumentales entonces el 57% de los adolescentes tienen miedo hay lo que veo pero cuando lo que veo me despierta el guanabí el quiero ser yo quiero ir a Finlandia a ver la aurora boreal a Londres con universidades extranjeras yo quiero ir qué sé yo yo quiero ir a la competencia a hacer un curso pero también quiero ir a Londres ahora está muy de moda Corea Corea mi 10 los programas no sé quiénes a pronunciar en los programas no, 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 no para nada son las alunas que me informan muy bueno y lo que han dicho es una mujer pareja que se ama entonces tú esa foto de tu amiga del colegio mi anillo y esa pedida hasta ahora toda dramática que el tipo se inca y tú dices Dios pero pero porque ella sí y yo no o cuando los muchachos ven que esa muchacha que era su amor de siempre se va con otro o dicen yo quisiera tener el cuerpo que tiene yo voy al gimnasio y no puedo guanabí quiero ser libertad yo voy en las redes también los famosos yo quiero ser tiktoker y yo quiero ser instagramer y ahora hay gente que ha comprado perritos hay gente que ha comprado mascotas porque han potencializado tener un perro en las redes y tú y esta es la pregunta que le digo y yo te estoy haciendo quiero ser instagramer quiero ser tiktoker siento envidia pero de la buena no envidia mala pero siento alguna envidia de la buena cuando veo lo que las otras citas pueden el cuerpo de la otra no, el de la otra si me encuentro un italiano o este cuerpo pero cuando la envidia va duro profesora es cuando encuentran un coreano se levanta un coreano como es posible porque los coreanos están de moda los coreanos si, si buscan en internet hay un reportaje que publicó un diario norteamericano dando cuenta del turismo de mujeres solteras buscando coreanos entonces cuando tú ves que una fillita tiene un coreano una vi que siente rabia pero al mismo tiempo como me afecta mi emocionalidad mi autoestima ¿qué pienso yo de mí? wow yo ni eso puedo ni un noviecito puedo increíble fulana sí y yo no todo eso me lo genera un simple delito el impacto de ese delito y esta es la pregunta que les dejo el impacto de ese delito que supo y baja es mi emocionalidad ¿sí? ¿qué hace? ¿qué siento? ¿qué quiero? ¿qué envidio? ¿qué tengo? ¿qué no? ¿dónde me veo? ¿cuáles son mis expectativas? respecto a mí misma ¿qué tengo y qué no tengo? todo eso me genera un impacto a nivel emocional me desreguro cuando yo veo que esa tanto que come y no rebaja y yo que con el aire gordo parece chiste pero lo pensamos ¿cómo me siento con todo esto que veo? ¿cómo me puede afectar? ¿me afecta? ¿no me afecta? ¿yo no le paro bolas a eso? ¿o de verdad me genera algo? esa es la pregunta que yo quiero que se quede ¿qué me genera el ver de wannabe en las redes? ¿qué me genera? ¿y qué tiempo le estoy dando el delito? claro los efectos negativos porque sabemos que las tiene ansiedad y depresión hay una relación de mis tiempos que fue mi primer psicólogo que se llama Desiderata si lo buscan en Youtube el autor de Desiderata es desconocido se escribe así como Desiderata Jorge Lavaz fue mi primer psicólogo hay un texto que dice no porque está en plena adolescencia está en el liceo entonces tú sabes que tú quieres wow entonces tú dices ay pero fulana en esto fulana en las notas los números tú te comparas quieras o no y Desiderata te dice nunca te compares con los demás porque si no te volverás más triste y amargado porque siempre habrá personas más altas y más felices que tú que tú en todo sentido cuando tú te vives comparando cuando tú quieres ser como hemos dicho tener en vez de ser y te llevas comparando obvio si te va a retomar esa ansiedad te va a durar más de seis meses y te va a ir a un picacho y te va a caer depresión te va a vivir comparando y eso te va a causar tristeza profunda las redes tu sueño de noche cuántos te hablamos aquí le llena el sueño le llena el sueño pero tú a las doce estás viendo a ver qué posteó fulano fulana y si tiene novio o novio ay déjame ver qué historia tiene y entonces calqueamos a mí llega y todo el que llega y así se va generando ese como se pica esa rabia por no decir en mí pero yo lo digo de broma pero mi pregunta es ¿qué genera? yo soy de los que me despierto a cualquier hora de la salud o voy con el dedito estudiando bajando mirando o poniendo fotos de hace tres años pero para detallárselo ahora o de lo que llega al sitio para que vean donde estoy ¿qué me genera la realidad como ser humano como estudiante como persona ¿qué me genera? esa es la pregunta que quiero que se quede ay la imagen ah bueno aquí del sueño destacar ¿verdad? que hay estudios que se han hecho y que tanto perder el tiempo acá te hace que tu duermas más tenga más calidad de sueño y que eso afecta claro tu día a día y también tu espacio emocional imagen corporal ¿con quiénes me comparo? ¿con quiénes? ¿cómo impacta lo que veo una pelea? ¿cómo me quedo yo? ¿cómo me siento yo? ¿cómo la cambia con la violencia? ¿cómo la cambia también los filtros? que hay algunas que dicen ah sin filtro no filtro se ponen así que tú quieras molestar a quién a quién es indirecta todo es una cosa si lo pongo si no lo pongo si no lo pongo si no lo pongo el filtro o si me lo pongo ¿por qué? en general eso es lo que más genera eso genera terrible hay gente que está haciendo que ustedes lo saben no se rían están haciendo cualquier cosa por un aire cualquier cosa como de que estamos viendo si definitivamente claro había accidentes Lesslie tenía una serie Dios mío como el espejo roto no recuerdo cómo se llama Black Mirror que era terrible pero lo estamos viendo de la vida vuelvo y repito la pregunta ¿qué efecto está teniendo la vida de ser mí? como ser humano como persona ¿qué me hace sentir? ¿y qué tiempo le dejo a las redes? en mi vida ¿qué tiempo les doy? y esto de Fear of Missing Out miedo a perderse de algo es algo que tenemos ahora la gente joven el miedo ¿qué publicó? entonces ¿qué pasó? en las redes y esta agonía me perdí de algo me perdí de algo si te estás perdiendo de vivir porque si le hacemos caso a lo que dice la regacía Márquez que lo que vivimos no es lo que pasa ahora sino que no es parte que le cobramos te están dejando de vivir te estamos dejando de vivir no es por gratis que recientemente Instagram está desarrollando una una novedad para la seguridad de los adolescentes en países como Canadá, Australia Estados Unidos Reino Unido y North America esto se publicó entre ayer y esta mañana no recuerdo va a tener una nueva función para alertar y hacerle preguntas a los jóvenes ¿cuánto tiempo tiene? y detectar cómo es información que afecta a los jóvenes en la red porque ellos están conscientes de hecho hay estudios que se han hecho ya del impacto en la autoimagen en la autoestima de los jóvenes y las redes y hoy le preguntan ¿dónde estoy yo? ¿dónde estás tú? porque a veces uno está aquí sentado y como que ay qué lindo todo pero nos da tanta dificultad sentarnos ahí y ponernos en el lugar ¿eh? siempre vemos como dice una canción de un artista que ustedes no conocen porque de mi tiempo que se llamaba Alberto Cortés les invita a que vamos que es una canción que es de YouTube que se llama los demás en los demás y sigo por el mundo pensando en que somos los demás hasta que te toca a ti por ejemplo de los demás de los demás ah no que fulano tuvo un accidente que se murió no fue de fulano que se no fue de fulano entonces tú te piensas en fuera del cuadro hasta que te toca a ti y te das cuenta que tú también eres los demás de los demás y eso nos pasa nosotros tenemos resistencia en estos temas no profe porque yo casi no veo whatsapp no profe porque yo tanto esto resistencia que tanto es que estoy haciendo yo para protegerme para mantenerme saludable esa es la última pregunta la reflexión que estoy haciendo yo como me afecta lo que habló la profesora Rafaela lo que habló la profesora y ahora donde me veo yo porque el asunto de esto no es nosotras venir que lindo no es que ustedes reflexionen donde estoy yo donde estoy yo porque para ser un buen profesional integral como es el objetivo de la cultura que es de las militares mejor rankeadas de este país necesitamos con conciencia de quien soy y los temas que hemos hablado es para eso para enriquecerlos para enriquecernos como seres humanos me despido preguntando ¿qué estoy haciendo yo para protegerme en mi familia en mi espacio en mi sistema en mi cerebro ¿qué información qué impuls me estoy dando y en las redes ¿qué estoy haciendo para protegerme para mantenerme saludable? Muchísimas gracias por estar aquí como más y por la atención ok ok yo ya me voy a agradecer ahora en yo quiero saber si en la práctica aquí o no se ven tanto para uno poder la pueden practicar bueno mira lo primero es que y hacia esta situación de que realmente la mejor desde el principio las personas lo ven como muy lejos de su realidad es un concepto como que se nos ha enseñado como haber la neuro como una cosa muy grande como estar casi en medicina porque hablamos de sin embargo ya cada vez la neuro digamos que un eje central en todas las razones porque cuando hablamos de neurocología hablamos de neurodesarrollo hablamos de cerebro en todo el desarrollo y en todos los ciclos tenemos prácticas y en diferentes lugares y si vemos tratados puramente neuroesportes es decir tumores cerebrales accidentes cerebrovasculares todos los síndromes a su ciudad junto a él o sea que y además hay muchas porque la escuela de neurocología como tal ya por ahora se fundó la sociedad de neurociencia cognitiva y con ello pues se va a pedir mucho más ahora campos en esta área pero los profesionales nos conocemos todos los que han regresado de aquí apenas son tres promociones en el país locales entre Sanfía y luego están los que vienen de Sanamasa los que se formaron a nivel de doctorado que son dos ponientes de formación que provienen de aquí o sea que realmente el campo es completamente nuevo y estamos además tomando una elección que es una de las corrientes más novedosas y que tiene mayor potencial de crecimiento porque cada día encontramos un interés al órgano de estudios en el país bueno muchísimas gracias a la profesora Itania a las profesoras María Pareda Juan Romino estamos muy contentos de que hayamos tenido este diálogo íntimo mucho más reacciones que hiciéramos pero el tiempo limitado le vamos a pedir que tomen en cuenta todo lo que se ha dicho aquí y que si en algún momento necesitan conversar pues tenemos la unidad de orientación que están disponibles para atenderles así que muchas gracias pasen buenas tardes y sean felices gracias aplausos 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 aplausos